2 4 2 1 2 3 4 4 6 7 7 8 9 10 han puesto un taller pegado de la casa y eso me está matando la pintura y un poverío porque del lado de mi casa la pared de mi casa estaba y entonces que compro ese sol ahí de lado me dijo que iba a tomar la pared de mi papá y cuando ya va altísima un trabajador venía hacia su y yo lo pido y yo lo pido y yo lo pido y yo lo pido y se lo prohibieron y le prohibieron de cosas de bantería ustedes hablan con esa persona como propietario te han hablado que espera usted ya con esta problemática nos referimos al caso y vinimos en representación de la señora porque eso es contaminación en medio ambiente donde hay un colegio cerca donde hay personas ya avanzadas en edad que sufren de asma y otra enfermedad donde se fueron en medio ambiente por eso nos estamos presentando donde ocurrió eso eso es caminos en medio en el par de san antonio en el par de sanario en general en larea en general en larea 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 el